Bien, chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que es el tema de conjunto, ¿Ya chicos? En este tema nosotros vamos a trabajar lo que es la reunión de elementos. ¿Qué será reunión de elementos? Por ejemplo, chicos, vamos a ver. El grupo de ocho a nueve de la mañana de la Academia Preparatoria Ciencias, ¿Será un conjunto? Claro que sí, chicos, es un conjunto. El grupo de diez a once de la mañana será también un conjunto, por supuesto. El grupo de cuatro a cinco de la tarde será otro conjunto, así es chicos. Profe, ¿Y cómo saber qué es conjunto? Porque conjunto, conjunto, la idea de conjunto simplemente es la reunión de elementos. ¿Y qué es una reunión de elementos? Por ejemplo, mi amigo Jean-Pierre, mi amiga Luz, mi amiga Eliana, mi amiga, mi amigo Román, mi amigo Kevin, mi amigo Jeremías, mi amiga Allison, el profesor Jesús. Chicos, nosotros seremos elementos, ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Sí. Claro, ¿Y por qué seremos elementos? ¿Me pueden decir por qué seremos elementos? Porque estamos dentro de un conjunto. ¿Ok, muchachos? Estamos dentro de un conjunto. ¿Correcto? A ver, vamos por acá. A ver, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice que es un conjunto? Vamos, ¿Se ve la pantalla, no chicos? Sí. Ya está. Sí, profesor, un solo. Ya mira, teoría de conjuntos. Una idea de conjunto simplemente es un conjunto, colección o agrupación o reunión de objetos que están correctamente definidos según su naturaleza. Estos objetos, chicos, se les llama, estos objetos se les llamará elementos, ¿Correcto? Nosotros somos los elementos, chicos, del conjunto, del grupo de ocho a nueve de la Academia Preparatoria Ciencias. ¿Ok? Ahora yo te hago una preguntita, pero el grupo, mira, tu grupo, ¿No? Que es el grupo de, el grupo de ocho a nueve de la mañana, el grupo de diez a once de la mañana, el grupo de cuatro a cinco de la tarde, chicos. Esos grupos están incluidos dentro de un grupo más grande. ¿Cuál será ese grupo más grande? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me podría decir cuál sería ese grupo más grande? A ver, vamos. El grupo estaría incluido, o sea, todos esos grupos estarían incluidos dentro de la Academia Preparatoria Ciencias. O sea, todos están dentro de la academia. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, profe. Genial. Ahora vamos a ver ejemplos de conjuntos, conjunto de las vocales. A ver, profe, ¿Cuál sería el conjunto de las vocales? ¿Me podrían decir, por favor? Vamos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Bien. Ahora por acá. Dice, conjunto de los números pares menores que quince. Vamos a ponerle números pares positivos, ya. Números pares positivos. Hay que ser exactos. Porque recuerda que los números pares son todos aquellos que se puede dividir entre dos. O mejor dicho, tienen mitad. ¿Cierto? Y los negativos, por ejemplo, el menos dos, el menos cuatro. ¿Verdad? Profe, también son pares porque puedo dividir entre dos. Vamos por acá. A ver. Vamos por acá. Vamos. Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Dos cuadras, seis, ocho puntos suspensivos, catorce. Muy bien. Ahora, conjunto de los días de la semana. Qué facilito, profe. A ver, vamos. ¿Cuál es el conjunto de los días de la semana? Lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahí está. Lunes por acá. Martes, por acá. Miércoles, por acá. Jueves, por acá. Viernes, por acá. Sábado, por acá. Y el último día, domingo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, ahora, chicos, quiero hacerte una pregunta. ¿Se ve mi rostro con el fondo de la academia? Sí, profesor. ¿Se ve? Ah, ya. Genial, entonces. Genial. Bien, escúchame. Lo veo a sus ojos, amas. Ah, por lo del fondo. Sí, lo que pasa es que yo no, no, este, me estoy viendo en la, en la pantalla. No me veo. Ya, no me veo. Por eso, este, les digo, ¿correcto? Ya, vamos por acá. Bien, continuamos. Notación, notan, notación, notación de los conjuntos. Los conjuntos se denotan por medio de letras, mayúsculas, ojo. Y los objetos. Ya te dije que los objetos, ¿quiénes son, chicos? ¿Quiénes son los objetos? Los elementos, profesor. Los elementos. Muy bien, los elementos, ¿no? Correcto. Que lo conforman, ¿no? Denominados elementos. Se presentan, se representan separados por punto y coma y entre llaves. Correcto. Vamos por acá. Este, tenemos ejemplos. A, E, I, O, U. B, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí está, pues, ¿no? Justo lo que acabo de hacer. Bueno, lo único que no coloqué fue el conjunto. Vamos a ponerle aquí la letra J de Jesús. Puede ser cualquier letra, ¿ah? J de Jesús, pero mayúscula. Por acá vamos a ponerle Profesor, también puede ser en orden de la visibilidad. No, pero te dicen vocales. Sí. No, pero estoy hablando de la J, lo que pone. Ah, cualquiera, cualquier letra, cualquier letra. No te preocupes. N. Correcto. Bien, vamos por acá. Continuamos. A ver. A ver, vamos a ver. La relación de pertenencia, chicos. A ver, ¿qué significa relación de pertenencia? La relación de pertenencia, si un elemento forma parte de un conjunto, se dice que pertenece, ahí está, a dicho conjunto, de lo contrario, se dice que no pertenece, no pertenece, ahí está, a dicho conjunto, tenemos, ¿no? Ejemplos. Verificar si es correcto los siguientes casos. A, E, I, O, U. A pertenece a, A, correcto, no, A minúscula pertenece a, ahora B, no pertenece a, ¿confirmas? Sí, profe, voy a ponerlo a su costado, ya, porque por acá, B, no pertenece a, profe, por acá, U, pertenece a, ah, ya, correcto, profe, ¿y eso cumple? ¿Cumple o no cumple? A ver, confírmame. ¿Cumple? Sí, cumple. Ok. Ahora por acá, D no pertenece a, ¿es verdadero o es falso? D no pertenece, verdadero, verdadero, muy bien, porque no pertenece. A ver, B, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. ¿Seis pertenece a B? Sí. Cinco no pertenece a B? Sí. Diez, diez pertenece a B, claro. Nueve no pertenece, perdón, nueve pertenece, nueve pertenece, no, no pertenece, entonces me falta el slash, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Dos, cuatro, mira, seis, sí, cinco, no, diez, sí, y nueve, no. Correcto. Continuamos por acá. O sea, profe, la relación de pertenencia, escúchame, para ser más claro con esto, la relación de pertenencia son aquellos elementos que son idénticos al del conjunto. Aquí está A, entonces, este es A. Profe, este es U. Este es U y este es U. Este es cuatro, seis, y este seis. Este es cinco, bueno, este es ocho, no hay ocho, este es diez, y este es diez, son idénticos, ¿no? Nueve, nueve. Ah, ya. Profe, una consultita, una consultita. Eh, ¿qué tal, chicos? Si yo te hubiera preguntado, mira, A, E, pertenece al conjunto A, ¿tú qué me dices? Sí, pertenece. Sí, pertenece. Otros, ¿qué me dirán? Dímelo, por favor. Acá tengo el chat, acá tengo el chat habilitado, ¿ah? Ya tengo el chat habilitado, ahí está. Tengo el chat. ¿Qué me dirías tú? Sí, pertenece. Sí, todos me dicen sí, ya. Pero aquí voy a colocar algo más que no está en la parte teórica, ¿ya? Lo que pasa es que la relación de pertenencia se da, chicos, a ver, de elemento, de elemento a conjunto. O sea, de elemento. Pregunta, elemento, chicos, suena en plural o en singular? Vamos. Plural o singular? Vamos. Elemento. Elemento. ¿Será plural o singular? Vamos. ¿Qué me dices? Singular, profesor. Singular. Ya, entonces, si es singular, pregunta, ¿será A, E? ¿Puede ser A, E? Porque acá no es elementos, sino es cuántos. Acá es dos. ¿Sería elemento o elementos? Elementos. Elementos. Por lo tanto, ¿qué se concluye? ¿Que es verdadero o es falso? Falso. Muy bien. O sea, no pertenece. ¿Sí o no? ¿Correcto? Dime si se entendió, por favor. Sí, profesor. ¿Seguros, no? A ver, otro ejemplo. Si coloco A o U. Acá hay tres elementos. Entonces, profe, ¿será singular o será plural? ¿Será singular o será plural? Y será plural. Plural. Por lo tanto, pertenece a... ¿Pertenece al conjunto A? No pertenece. No pertenece, ¿no? Claro, porque es plural. Correcto. Bien. Genial. Ya está. Vamos por aquí. Relación de inclusión. Ahora viene la parte de la inclusión. Profe, si todos los elementos que pertenecen a un conjunto también pertenecen a otro conjunto, se dice que dicho conjunto está incluido en otro. Y si no, se dice que no está incluido. Por ejemplo, vamos a hacer un circulito, ¿ya? Bueno, este circulito se llama el famoso diagrama de Venn, que lo vamos a ver posteriormente. Ya, así que tranquilos. A ver. Circulito por acá. Vamos a ver por acá. Bueno, un poquito más pequeño para que pueda ingresar. Ya está. Ahí está. ¿Cuál? Al parecer, chicos, ¿Cuál parece el que es más grande de los conjuntos? A ver, fíjate tú. El A, el B, el C, el D o el E. Yo lo veo, ¿ah? Rapidito. Y ya me doy una guía, una señal. ¿Cuál sería? Que son qué? ¿Qué son qué? La primera, bueno, yo pondría por acá el conjunto A. ¿Por qué? Quería A y E. ¿Por qué? Porque veo que son las vocales. Correcto. Y por acá veo el B. Por acá veo el C. Pregunta. El A, el B, el C, el D. ¿Están incluidos, sí o no? ¿O me equivoco? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a hacer el dibujo más pequeñito. Un circulito por acá. Bueno, voy a poner así un círculo. Ya. Acá voy a poner un círculo y un círculo por acá. Ya. Donde este círculo lo voy a mover. Mira, vamos a utilizar, o ya utilizamos el A. Vamos a utilizar ahora el D, ya. Y tú dirás, profe, ¿por qué el D? Mira el D, mira el conjunto D. Mira el conjunto D. ¿Están al revés las vocales? No. El conjunto D no está al revés. Aunque no importa si está al revés. No hay problema. Solamente te hago una pregunta. Mira el conjunto D. El conjunto D. Mira el conjunto D. Está incompleto a comparación del conjunto A. Muy bien. Está incompleto a comparación del conjunto A. Eso es correcto. Es válido. No tiene la I. Me dicen por ahí. Y es correcto. Muy bien, muchachos. Muy bien. Es correcto. ¿Ok? Ahora. Profe, una preguntita. Una preguntita. Mira acá. Escúchame. A ver. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si es que yo coloco lo siguiente? Voy a colocar por acá el D. ¿Ya? Si pongo el D, chicos, mira, ¿qué te parece si coloco el D y coloco así? A, un puntito. Así se representa. A, un puntito. Por acá, E, un puntito. Por acá, O, un puntito. Y por acá, el U, un puntito. ¿Ok? Ahora. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Sí, está bien, ¿no? Sí. Claro, porque tú sabes que A es el conjunto de todas las vocales. Y por el momento está cumpliendo con D. Solamente, ¿qué me faltaría para que sea completo el A? ¿Qué me faltaría? ¿El? El, 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 me está faltando. Profe, pero me doy cuenta del C, mire el C. ¿Qué tiene el C? A ver, vamos. La I y la U. La I y la U. La forma de las vocales, profesor. Tiene la vocal que le falta, pero tiene una vocal, una vocal que se repite. Mira, esa vocal es la U, el mejor equipo del Perú. La U. ¿Cierto, chicos? Ah, ya. Entonces, yo pongo acá C y por acá voy a poner el I. Puntito I. Ahora, dime si el A está completo. Tengo el A, el E, el I, el O y el U. Profesor, ahora tú te preguntarás, profe, ¿y por qué puso este círculo acá? ¿Sí o no? Yo sé que tú te preguntas. ¿Cierto? A ver, alguien que me pueda contestar por qué he puesto el círculo ahí y no lo puse por decir acá. Y puse el I y el U. ¿Por qué no lo coloque afuera? A ver. Porque no pueden haber dos del mismo. Muy bien. No puede haber dos elementos iguales. Debe de ser un solo elemento. Por lo tanto, yo coloco el U porque pertenece al D y pertenece al C. A esa operación, o sea, a eso común, tiene un nombre. Una operación de conjunto. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Unión? No. Unión no. Unión es todo. Unión es todo. Intersección. Intersección. Muy bien. Eso se llama intersección. Correcto, profe. Ya utilicé el A, el B. Profe, ¿y el B? Uy. El B. ¿Me faltó el B? Ya. Como me ha faltado el B, muchachos. Bueno, ya sabes que aquí está el A y el O. Voy a hacer un conjunto también, por acá, pero más pequeñito. ¿Y dónde estaría el B incluido? ¿En quién? O sea, obviamente me vas a decir que está en A, pero también está incluido en otro conjunto. ¿En cuál? En la D. Muy bien. Por lo tanto, esto lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerlo por acá. Y esto lo ponemos aquí, pues, señoras y señores. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió? ¿No se entendió? La E. ¿Se entendió o no se entendió hasta ahí, chicos? Sí, pero la E. ¿Cuál? La E. ¿Acá está la E? No, hablo de la E, la letra. ¿Dónde? El B ya está. No, la E, la E. Ah, me falta el conjunto E. Ah, ya. Ah, no, hasta ahí estoy preguntando si es correcto. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, entonces sí. Sí, ya. Ahora me falta el E. Profe, el E me falta. A ver, alguien me puede decir cómo podría representar la E. Si por ahí hay algo de dificultad, alguien me puede decir cuál será esa dificultad, porque al parecer hay un conjunto, hay un conjunto, o un elemento, perdón, que pertenece al conjunto A, B, D y E. Pero, profe, el E no es similar ni al A, ni al B, ni al C. Solamente tiene un elemento en común. ¿Cuál es? Vamos. Ah, E, tiene dos elementos. Dos tiene, muy bien. Entonces nos enfocamos, profe, que son dos. Y esto lo vamos a poner por acá. Profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Está difícil, ¿no, chicos? Así como hemos trabajado, ¿has visto el C? ¿Te acuerdas cómo trabajamos el C? Coloqué el U para D y para C, porque es común. Pero mira lo que voy a hacer. ¿Qué tal si te digo lo siguiente? Voy a hacer una partidita acá. Parto por acá. Y coloco por acá. Y aquí voy a poner, mira, aquí voy a poner, aquí voy a poner el conjunto, el conjunto E, muchachos. Perdón. Cosa que tengo E, A. Ahí está E, A. ¿Y acá qué voy a poner? Afuera del conjunto A. ¿Qué voy a poner? Date cuenta ahí. B, C y D. B, C y D. C y D. Conforme, señor jurado. Confírmame, por favor. Sí, profesor, sí está bien. Todo bien, entonces. Todo bien, correcto. Chicos, a ver al chat para ver si todo está bien, todo está ok. A ver, por favor. Vamos, vamos, vamos. Te leo. A ver, vamos al chat, vamos al chat. Te leo. Por eso, disculpen, no, 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 no puedo entender el conjunto E. El conjunto E, lo que pasa es que el conjunto E, similar al conjunto, similar al conjunto C con D, que tienen un elemento en común, puse una intersección, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuál sería la intersección con el conjunto A? El A, pues, y el E, pues, y el E, profe. Entonces, ¿cuál sería el elemento en común? Acá lo tienes. O los elementos en común, acá está. Este sería la intersección. Ya te dije cómo se llama. Acá está. Ya está, la intersección. ¿Correcto? Porque pertenece tanto como para el conjunto A, como para el conjunto E. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien, señores y señoras. Excelente. Si me han entendido, me han captado, felicitaciones. Verificar, mira, mira. B está incluido en A. Vamos a ver. B, el conjunto B. ¿Dónde? Ah, me faltó colocar aquí el B, ¿no, chicos? El B, el conjunto B por acá. Dime, ¿el conjunto B está incluido en el conjunto A? O sea, ¿está dentro del conjunto A? ¿Verdadero o falso? Está incluido, profesor. Claro, está dentro, ¿no? Por lo tanto, será verdura. Ahora, ¿C está incluido en A? Vamos a ver. ¿C, C está incluido en A? Vamos. ¿Cuálto? ¿C está incluido en A? Sí, está incluido en A. Claro, C está dentro. Está dentro de A, ¿no? Entonces, profe. C, verdadero. Chicos, D, ¿está incluido en A? Profesor, no incluido. Ah, D, no está incluido en A. D, no está incluido en A. ¿Qué dices tú, verdadero o falso? Falso. Falso, porque sí está incluido, sí o no. D, ¿está incluido en A? Sí. Entonces, profe, sí está incluido. Y acá dice que no, por lo tanto, es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ya está, bien. Ahora, E, no está incluido en A. Vamos a ver. E. E, no está incluido en A. Ya está. Correcto. Por acá. Verdadero, ¿no? Bien. Vamos por acá. Continuamos. Determinación de un conjunto. La determinación de un conjunto, chicos, se realiza mediante dos formas. Son dos tipos. Ya, ¿cuáles son? Una es por extensión y la otra es por comprensión. Profe, por extensión, por extensión, dice, un conjunto se determina por extensión cuando se inicia uno a uno, cuando se indica, perdón, cuando se indica uno a uno sus elementos. Es decir, cuando lo nombramos, cuando nombramos uno a uno sus elementos. Ejemplo. A, E, I, I, O. Profe, ¿será por extensión? Sí, 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 profesor. ¿Por qué? Porque mencionamos uno por uno, uno por uno los elementos, ¿no? O enumerativa, también se le llama esto, ¿ya? A, E, I, O, U. Sí, es por extensión. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, es por extensión. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es por extensión. Muy bien. Correcto. Ahora vamos a ver por comprensión. Bueno, por comprensión. Por comprensión, chicos. Por comprensión simplemente nos indica una característica o propiedad en común a todos los elementos. Por ejemplo. Le brindas una característica, no te olvides, o propiedad. ¿Cuál es la característica en este caso, chicos, para el primero? Retrocedamos. Profe, acá es A, E, I, O, U. Ya está. ¿La característica cuál sería? X tal que X es una vocal. Una vocal. ¿Correcto? Ya está. Ahora. Profe, X tal que X es un número par positivo menor que 15. Acá está. Mira. X tal que X es un número par menor que 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahora por acá. X tal que X es un día de la semana. X tal que X es un día de la semana. Entonces vamos por acá. Profe, lunes. Ah, sí, sí, sí. Yo normalmente le digo, este, mira. este será la solución a ver. Mi primera pregunta, papá. Chicos, cuidado con su audio. Ya está. A ver, vamos a poner por acá la solución de comprensión. Ya está. Vamos por aquí. Bien. Conjuntos especiales. Conjunto vacío o nulo. Conjunto vacío o nulo, muchachos. Conjunto vacío o nulo. A ver, ¿qué significará nulo? Vamos. ¿Qué significará nulo? No. Cuando no tiene ningún elemento. No tiene, no presenta ningún elemento. Vamos al ejemplo. Se llama así al conjunto que no posee elemento. Que no posee elementos. Y se le denota como un fi o entre llaves. No podemos decir esto, ¿ah? Profe, este es vacío. Uy, profe, ese es mucho más vacío. No, ese es un horror. ¿Por qué? ¿Por qué es un horror? ¿Por qué? ¿Sabes por qué es un horror eso? Porque esto sería un conjunto unitario. Ya no sería, chicos, un conjunto nulo. ¿Correcto? Porque presenta un elemento. Ah. Y ahora vamos a ver al ejemplo. Dice, x tal que x pertenece a n. 5 menor a x y x menor a 6. Pregunta, ¿qué significa n? A ver, para esos capos. Números naturales. Números naturales. Números naturales. Muy bien. ¿Existe algún número natural entre 5 y 6? ¿Algún número natural? No, no, no existe. Por lo tanto, simplemente dirás que esto es un conjunto vacío. Ya está. Ahora, conjunto unitario. Unitario. A ver, unitario. Viene de... Que solo hay un elemento. Que solo hay un elemento. Correcto. Un elemento. Por ejemplo, x tal que x pertenece a los números naturales, tal que 8 y x... Perdón, 8 es menor que x y x es menor que 10. Si saben lecturar esta forma, ¿no? Por comprensión. ¿Cierto? Yo no. Ya, a ver. Voy a colocar por acá. A ver, atentos a... A, x, slash, x, pertenece a N. Este es 5, este es menor, y este es 6, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí. Este señor será x, el slash se lee tal que. Este señor es, pertenece. Este N, tienes que manejar estos términos. Este N es naturales. Ahora, si aparece z, es enteros. ¿Ok? Ah, ya. Profe, este de acá, estos dos significan, pues, menor, ¿ya? O sea, 5 menor que x y x menor que 6. ¿Correcto, chicos? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Muy bien, a ver, lee. Quiero escuchar en coro, en coro, lean la letra B, por favor. O el conjunto B, mejor dicho. X tal que x pertenece a números naturales. Ocho, no, x menor que 8 es menor que 10. Ya, díganme, por favor, si es unitario. Sí, 9. Solo es 9. Bien, bien. Muy bien, chicos, sí. Entonces diremos por acá que el conjunto B sería un solo elemento, novelas, 9. Muy bien, cumple. Ah, me faltó subrayar acá, ¿no? No. Un solo elemento. Ya está. Ahora, conjunto finito. A ver, ¿a qué se le llama conjunto finito? Profe, se le llama conjunto finito. ¿A qué es infinito? Ajá, que posee finitos elementos. O sea, una cantidad determinada de elementos, ¿no? Determinada de elementos. Por ejemplo, las letras del abecedario. X tal que x es una letra del abecedario. Profe, pero acá dice una letra. Ya, pero cuando te hace mención a ello, se refiere a una letra por una letra. No, a, e, i, o, un. A ver, ahora, conjunto infinito. Su mismo nombre lo dice. Infinito. ¿Qué significa? Que presenta una cantidad infinita o ilimitada de elementos, ¿no? X tal que x es una estrella del firmamento. Ah, cuántas estrellas habrán, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. O, x tal que x es un número. Dime. O, x tal que x es un número natural. No, no, es que no te dice natural. No te dice, solo te dice x tal que x. O sea, ¿qué significará x tal que x? X tal que x es un elemento. A eso se refiere. ¿Ya? Un elemento, ¿ok? O sea, por decir, si yo te digo x tal que x pertenece a n, además, ¿no? 3 es menor que x y x es menor que 6. ¿Cuáles son los valores de x? O sea, x es los valores que puede tomar. En estos dos casos, x son los elementos de a. Pero va a haber en algunos casos que no necesariamente van a ser elementos. Pero eso lo vamos a ver el día miércoles o el día jueves. A ver, chicos, vamos por acá. Dime, por favor, ¿qué elementos? Vamos. ¿Cuáles serían los valores de x? ¿Cuatro? Cuatro y cinco. Y cinco. Por lo tanto, como acá te dice x, chicos, eso significa que a es cuatro y cinco. ¿Ya? ¿Ok? Simplemente x son los valores que toma la condición. Acá, ¿cuál sería el valor de x, chicos? Acá sería el valor de x. El primero, ¿cuál sería? A, profe. A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. Vamos por aquí. Continuamos. Vamos, chicos. Ahora el conjunto universal. ¿Correcto? Vamos por aquí. ¿Qué significa el conjunto universal, chicos? ¿Alguien me podría decir, por favor? A ver, vamos. ¿Alguien me podría decir? ¿El conjunto que mete todos los conjuntos? El conjunto que mete a todos los conjuntos. Por ejemplo, ¿qué tal? Bueno, te digo, no sé, ¿qué te parece, a ver, muchachos? ¿Qué te parece, mira, si te digo, el conjunto, el conjunto, a ver, tenemos, yo soy de los olivos, ya, que queda en Lima, ¿correcto? Ya, Lima queda en qué país? En Perú. ¿Perú queda en qué continente? América. En América. América está dentro del planeta? Tierra. Tierra. Y el planeta Tierra está dentro del? Sistema. Sistema solar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría a ser el universo, en todo caso? En el ejemplo que te he mencionado. El conjunto universal. El conjunto universal, ¿quién sería? El conjunto universal. El conjunto universal, ¿cuál sería, pues? Repito, los olivos. ¿Perdón? Espacio. El sistema solar, ¿cierto? ¿Eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Claro, 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 claro que sí. Muy bien. Ok. Ahora, vamos por aquí. Bien. Profe, entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí, algo rápido. El grupo de 8 a 9, que ya te lo mencioné. El grupo de 9 a 10. El grupo de 10 a 11. El grupo de 12, de 11 a 12. El grupo de 6, de 4 a 5 y de 5 a 6. Esos grupos son conjuntos, pero todos esos conjuntos están incluidos dentro ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De quién? Del conjunto universal. Del conjunto universal. Correcto. Pero ese conjunto universal, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería el conjunto universal, chicos? ¿La academia? ¿La academia? ¿La academia? Ya te lo mencioné al comienzo de la clase, ¿no, muchachos? Muy bien. Muy bien. Correcto. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. Los felicito. Vamos por... Ah, acá vi un ejemplo, ¿no? Vamos a ver el ejemplito. Dice, sean los conjuntos X tal que X es un número par, y X tal que X es un número impar. El conjunto universal será los números enteros, claro. Claro, ¿no? Porque tú colocas... A ver... Acá serían los números pares. Profe, viene del menos infinito. Puntos suspensivos, menos 6, menos 2, menos 6, menos 4, diré. Menos 2, 0, 2, 4. Punto suspensivo más infinito. ¿No? Ahora por acá. Perdón. Esto simplemente sería hasta... Acá sería el par, ¿cierto? Y acá sería el impar. Ya estos son los pares. Y los impares, ¿cuáles serían, chicos? Vamos. ¿Cuáles serían los impares? Desde el menos infinito hasta, profe, puntos suspensivos, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, punto suspensivo más infinito. Ahora, si tú te das cuenta, lo vamos a juntar todo, ¿no? Z sería el conjunto universal, menos infinito. Tengo ahora punto suspensivo menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, punto suspensivo. Bueno, falta el 4, ¿no? 3, 4, puntos suspensivos. Ah, hasta el más infinito, pues, obviamente, ¿no? ¿Correcto, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Confírmame, por favor, señoras y señores. Ya está, muy bien. Genial, muchachos. Vamos por acá. Ya está, vamos. Ayúdenme. Vamos, ¿qué nos dice por acá? ¿Qué nos dice por acá, muchachos? La unión, ¿no? Nos está hablando de la unión. A ver, ¿qué nos dice la unión? A ver, ¿qué entienden ustedes por unión, muchachos? ¿Qué entienden por unión, muchachos, ustedes? Entonces, vamos. Que se unen. Unión, que se unen, muy bien. Correcto. Dado los conjuntos A y B. A ver, ¿qué más me dicen? Que está unido, que se juntan, ¿no? Claro. Dado dos conjuntos A y B, la unión de los mismos es otro conjunto, cuyos elementos pertenecen al conjunto A o al conjunto B. A ver, este O es importante, ya, muchachos, te comento. El O significa unión. Ya, ahora tú dirás, profe, ¿por qué tómelo? No, porque después voy a tomar otra letra para la intersección. Mira, el O es unión. Ejemplo, tenemos, dado los conjuntos A, uno, dos, tres y cuatro. Pero tenemos el conjunto B también. Que en el conjunto B hay elementos tres, tres y cuatro, cuatro. Entonces, ¿qué significa? Que tres y cuatro pertenecen al A y este pertenece al B. Entonces, aquí aparece justamente el tres y aparece el cuatro. Muy bien, chicos. Entonces, esos dos elementos pertenecen a A y pertenecen a B. Por lo tanto, los voy a pintar por aquí. No, espérate. No, mejor no los pinto porque ya está pintado de amarillo. Ya, ¿qué es la unión? La unión es juntar. Como tú te has dado cuenta, es juntar, agrupar. Entonces, profe, tendré que juntar todos los elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chicos, pregunta. Si acá hubiera un siete, un ocho, ¿cuál sería la respuesta? A ver, dime. Del uno al ocho. Del uno al ocho. No. Profe, ¿por qué no? Porque te digo A unión B. A unión B. Elementos que pertenecen a A y elementos que pertenecen a B. El siete y el ocho no pertenecen a A ni a B. Afuera. ¿Me dejo entender? No, claro. Pero si la U sería una letra. U, claro. U sí contiene. Obviamente que el U contiene al siete y contiene al ocho. Ahí sí, pues el universo sería. El universo sería, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eso sería el universo. ¿Ok? Ah, ya. ¿Quedó claro, chicos, ahí? Vamos. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. Vamos por acá. Siguiente. Profe, ahora vamos a ver la intersección. ¿Cuál es la intersección? A ver, muchachos, vamos por la intersección. ¿Cuál será la intersección? ¿Qué significa intersectar? Bueno, intersectar, como bien lo mencioné al comienzo de la clase, la intersección vendría a ser ¿qué, chicos? La intersección vendría a ser ¿qué, muchachos? ¿Qué? Lo que está en ambos lados. El seis y el número. El número, ¿cuál? Lo que está en ambos lados. Lo que pertenece a los dos, ¿cierto? A ambos conjuntos. Lo que se está compartiendo. Muy bien. Dado los conjuntos A y B, la intersección de los mismos es otro conjunto. Cuyos elementos son comunes al conjunto A y al conjunto B. Y aquí voy a extraer esta letra. La letra I. Y, ¿no? Y significa intersección. ¿Ya? Entonces, profe, tengo A y B. A es 5, 6, 8 y 9. ¿Cuál es B? 6, 7, 9, 10, 12. Correcto. A, intersección B. ¿Cuál sería la intersección? A, profe, fácil. Lo común. 6, 6 y 9, 9. 6 y 9. Ahí está. Profe. Y si hubiera por acá un 7, un, a ver, un, no 7. A ver. No un 7 por acá, sino 11. 11 por acá y por acá 15. El universo sería igual a quién? ¿El universo? Ah, sí. No, el universo. Sería 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué más? 10, 11, 12, 11 hay, claro, 12 y 15, ¿no? Estamos de acuerdo, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. ¿Correcto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Bueno, muchachones, aquí nos vamos a quedar, ¿correcto? Nos vemos el día miércoles, ¿ok? El día miércoles nos estamos viendo, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta el miércoles. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta el miércoles. Hasta luego, chicos.